Aquí estamos desde el Aquelarre de las Insumisas, impulsando luchas permanentes y fortaleciendo a quienes nos representan con valentía, amor y perseverancia. El Aquelarre de las Insumisas es una reunión de mujeres feministas que pertenecen a distintas organizaciones de Latinoamérica y el Caribe, visibilizando problemáticas sociales que enfrentan las mujeres para la búsqueda permanente de nuestra emancipación. Nuestro programa del día de hoy abordará el tema de la literatura en clave feminista. Me llamo Claudia Monreal Mijares, soy mujer, maestra, madre, amiga, compañera y artivista. Pertenezco al colectivo plural pedagógico mexicano Caichuk Magda. Hoy me acompañará en la moderación mi hermana de lucha, Rosa Flores, desde Argentina. Adelante, Rosy. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidas a todas las compañeras del Aquelarre de las Insumisas. También vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas de Latinoamérica que hoy nos están acompañando y también a los que nos van a ver en este hermoso encuentro, un encuentro muy interesante para hablar acerca de literatura. Bueno, como ya lo dijo mi compañera Claudia, mi nombre es Rosa Flores, soy educadora popular, trabajo en un bachillerato popular, INPA, participo de este Aquelarre de las Insumisas, que es un espacio latinoamericano. Y también soy de la cooperativa de educadores e investigadores populares aquí en Argentina. Y bueno, como educadora, como docente, de madre, de militante, de compañera también. El tema, como lo dijo la compañera, es diálogo sobre literatura feminista. ¿Por qué hablar de literatura feminista en los aquelarres? Entonces habíamos conversado que el expresar que nos atraviesa por el cuerpo también es parte de una experiencia de la escritura, es parte de la experiencia de la escritura. Pensamos que el fluido de las palabras solamente atraviesa a quienes escriben, sino también a las del otro lado. Se decía, hace ya muchos años, se hacía un llamado a las mujeres respecto a escritas a conquistar, que las mujeres puedan dar voz, tener una voz dentro de la escritura, dentro de la literatura. Sabemos también que las mujeres siempre pusieron el cuerpo, siempre tuvieron voz, siempre buscaron ese cuarto propio del que hablaba Virginia Woolf. Claro, desde una posición a veces. El ponerse otros nombres, desde hablar, como otras poetas, hablar desde la clandestinidad. Entonces se nos venían esas preguntas. Poner el cuerpo, decir, la voz, el cuerpo, el suelo. Todos esos temas también entran dentro de lo que es... Especialistas, poetas, intelectuales, que probablemente nos van a dar más luces acerca de este interesante tema. Por eso yo ahora les doy la palabra para que puedan presentarse tanto a Mari como a Marcela. Bueno, contenta, feliz de compartir con usted, de la poesía, de la literatura y sobre todo de las luchas. Bueno, contenta de estar en el espacio de la que la arre nuevamente, en la que la rezas nuevamente y poder constatar de que estos espacios de las mujeres podemos encontrarnos, hogar, compartir nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestras motivaciones y sobre todo apuestas para una vida mejor para las mujeres y para toda la sociedad. Están hermosos, realmente son hermosos y son privilegiados. Yo soy Marisoto, poeta, soy escritora, periodista, educadora también, con identidades, madre, mujer, militante, ¿no? Militante. Y hago también la investigación y la crítica de ato. No sé en tanto, porque sí, sabemos que tiene una literaria y muy conocida también. Adelante, Marcela. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí en Aquelarre, en Sumisas. Gracias, pues yo soy Marcela Beltrán, soy antropóloga, también tengo, como todas han mencionado, educativo, he sido profesora de secundaria, preparatoria, de universidad. Soy lectora principalmente, no soy creadora. Yo creo que tengo una atracción terrible hacia estas mujeres insumisas que dominan. Entonces yo creo que esta conversación va a ser muy deliciosa y creo que vamos a conversar de cosas, como decía Mari, de nuestros sueños, de nuestras esperanzas y que va a ser muy, muy interesante. Y gracias por considerarme. Muchas gracias Marcela, muchas gracias Mari, grandes intelectuales, escritoras y lectoras. Habíamos dicho que la literatura encuentro entre tanto las creadoras, pero también la palabra en el cuerpo también de las que leemos. Si bien es un fluir de la palabra y a veces también es sional, esta palabra no siempre es pacífica, sino también atraviesa a veces las experiencias, la política de la palabra, como decían. Vamos a iniciar esta charla y bueno, primeramente le vamos a dar a Mari Soto, desde una pregunta generadora para ambas, que es hablar la experiencia de la escritura en sus propios territorios. En el caso de Marcela... Pero también esta literatura en clave feminista, también en sus propios territorios, tanto en Perú como también en México. Como, como, como atravesado esta, 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 esta de feminista, ¿no? Desde un punto de vista histórico, quizás, hasta su propia experiencia, ¿no? De, de lectura y de lectura. Te damos la palabra, Mari. Bien, yo tenía entendido de que iba a ser un testimonio de cómo he llegado a la literatura y, bueno, y toda, toda esta experiencia acumulada, porque bueno, eso es en primera persona, ¿no? Así es. Y por la experiencia de mujer, ¿no? Yo quiero partir por comentar de que soy un hijo de maestros de escuela, de un pueblito, de un pueblo llamado Canta, y gracias a que soy hija de maestros de escuela, de grandes maestros de escuela, he tenido la oportunidad de tener acceso a la palabra desde muy temprana edad, ¿no? Cuando me refiero a la palabra mente al aprender a leer y escribir, he tenido a valorar esta palabra dentro de la, de la perspectiva literaria, aprender a recitar, a autoras, a conocer la literatura. Ustedes les parecen sorprendente, pero eso es un raro privilegio en mi país, es un raro generación. Yo soy una mujer de 60 años, nací en el año 59, 62 años en realidad, nací en el año 59, siempre lo digo, el año de la revolución cubana, de la alfabetización y todo eso. Y llego a la universidad de la ciudad de Lima porque pese a estar a dos horas de la capital, el centralismo es muy profundo y era, y es como si habláramos de otra región y solamente estábamos a dos horas de la capital. Entonces, cuando yo llego ya al IME, sale la educación secundaria y a la universidad, y allí sí tengo la oportunidad de acercarme a lo que es ya la producción literaria, la producción creativa, más que literaria. Les comentaba, comentaba de que en el colegio, la educación pública, porque yo soy producto de la educación pública, ¿no? El momento que también tengo la suerte de estar en el colegio es un momento bastante particular porque nosotros vivíamos acá un gobierno militar, era una dictadura, pero sin embargo, era una dictadura reformista, era una dictadura que hizo cambios, muchos cambios. Hizo la reforma agraria, hizo diversos cambios acá en el país, nacionalizó las empresas del petróleo, varios cambios, y en educación también hizo cambios profundos. Hizo una reforma educativa y fomentó la formación de un estudiante, un ciudadano, que tuviera un espíritu crítico. Cosa que nunca en mi vida yo había escuchado antes, que tuviera un espíritu crítico, que tuviera una noción de su realidad, que valorara nuestras raíces identitarias, y una serie de aspectos, ¿no? Que influyeron mucho en quienes estudiamos en esa época. Yo siempre digo soy producto de la reforma, porque nos abrió las posibilidades, ¿no? A hombres y mujeres se formaron un club de periodismo, se organizaron, nos organizamos, y empezamos a participar, a participar, y se nos pedía producciones que no fueran, pues, le canto a la luna por su hermosura, esas cosas, sino que tuviera un contenido político, aunque no lo decían así, ¿no? Pero un contenido de la realidad, nos decían, ¿no? Entonces, teníamos que nuestras producciones, por el Día de la Madre, por el Día de la Primavera, por diferentes efemérides que se daban a lo largo del año escolar, tenían ese tinte de una mirada social, una mirada a nuestra sociedad, a nuestro momento, al momento que nos había tocado vivir. Y eso fue muy, muy, este, alentador, y fue muy bueno para, yo creo que mi formación fue básico. Luego ya, en la universidad es donde ya conozco la gran literatura hecha por mujeres peruanas y mujeres internacionales, ¿no? Yo conozco que hay mujeres que también hacen literatura, que no solamente eran los hombres, y también mujeres que participan en política de una manera más, más, este, masiva de lo que yo había visto, porque yo soy militante desde los 13 años, entonces, de lo que yo había visto en las aulas escolares, ¿no? Y las militancias escolares, que eran la mayoría de los colegios de hombres, porque eran, en esa época no había una educación mixta, sino había educación de varones y educación de mujeres por separado. Yo nunca estudié, yo recién estudié con un compañero en la, en la universidad. Después todo el tiempo era solo educación de mujeres. Entonces, esta es la universidad donde ya veo que la mujer tiene una participación mayor, y donde también aparecen los primeros grupos feministas en, en Lima. Se forma Flora Tristán, que tiene ya muchísimos años, ¿no? Más de cincuenta años. Este, se forma también Manuela Ramos, los primeros grupos feministas de compañeras que estaban en la universidad y que abandonan los partidos por el machismo existente, por una serie de aspectos, y empiezan a priorizar, ¿no? Una mirada de género, y se forman los primeros grupos feministas. Y también empieza a surgir la poesía de mujeres. La poesía hecha por mujeres, en una, de una manera mucho más presente de los, de los referentes que habían hasta la fecha, que era, pues, Blanca Manuela, Ángela Ramos, Magna Portal, ¿no? Pero esto era ya promociones de mujeres, ¿no? De una generación. Pero esta poesía hecha por mujeres tiene una gran influencia de una gran poeta que es aquí, Carmen Goyer, y, este, que era un poco mayor que nosotras. Eran mis compañeras de generación de poesía. Era la poesía llamada del cuerpo. Entonces, era una poesía en la que la mujer hablaba de lo que pasaba por su cuerpo, de lo que sentía. Entonces, era un poco, este, era muy revolucionario, ¿no? Para la época, porque eran mujeres hablando de lo que sentían, de su sexualidad, de sus sentimientos, de sus sensaciones. Y hay un grupo de mujeres que está dentro de ese, de esa perspectiva. En mi caso, no. No porque no considere que eso tendría que ser así, sino porque yo tengo un componente en mi poesía, por eso es un poco diferente de la de mis compañeras. Yo tengo un gran componente social y político, porque mi vida también lo tenía, ¿no? También la he tenido siempre y siempre ha sido esa una perspectiva para, en mi, en mi historia personal, en mi biografía personal, de mucha incidencia. Yo no me he apartado de los partidos políticos, ¿no? Yo he seguido militando, he seguido dando la lucha dentro de los partidos, contra el machismo, contra una serie de, de, de aspectos, de, de género que se daban, por supuesto, ¿no? Las mujeres nos destinaban, cuando había una convención, eran las que cocinábamos, las que tipiábamos, los documentos, las secretarias, y no una militancia, pues, al igual que los, que los compañeros. Pero esa lucha yo la he seguido dando, ¿no? La he seguido dando siempre dentro de los partidos. Las compañeras, bueno, se alejaron y formaron todo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Yo seguí, yo abracé las ideas feministas, pero dentro del partido, dentro de los partidos. Y como yo, también otras mujeres, ¿no? Entonces, esta, esta poesía, por eso es que mi poesía es un poco diferente que la de mis compañeras. Recién ahora, en la generación del 2000, ya cuando hemos recuperado la democracia, porque, claro, nosotros paralelamente en el país hemos vivido, pues, épocas muy difíciles. De esta época que les estoy hablando, donde aparecen las mujeres, con la poesía del cuerpo, y todo, estamos hablando de los años 80, que fueron los años de conflicto armado en el Perú. Entonces, yo no sentía que tenía que hablar de mis orgasmos, cuando había gente que estaban matando en Ayacucho. Entonces, para mí, no, no, por favor, no desvirtúo ni divinivizo las necesidades expresivas de cualquier persona, ¿no? Pero para mí era más urgente hablar de eso, de las fosas comunes, de las mujeres que tenían que desplazarse. Y bueno, y ahí tengo, pues, este poemas que tienen que ver con ello, ¿no? Con mujeres desplazadas, que tenían que salir de esa zona de emergencia. Y también yo pertenezco a un grupo literario que se llama el Movimiento Cloaca, que, bueno, a lo largo de los años se ha convertido en un movimiento importante dentro de la historia literaria del Perú. En esa época no pensábamos que eso iba a pasar, ¿no? Pero a lo largo de los años se ha convertido en un referente, un movimiento importante, hay tesis literarias, hay tesis académicas, hay películas, hay una serie de producción alrededor de este trabajo literario. Allí éramos dos mujeres, una gran poeta, la poeta Mariela Dreyfus, y yo, los demás eran poetas, hombres, ¿no? Varones. Y en Cloaca teníamos algo que a mí me interesaba mucho, y era la búsqueda de la marginalidad. Esa experiencia para mí es muy importante, aparte que nos expresábamos políticamente también con respecto a lo que ocurría en el país, la búsqueda de la marginalidad y el lenguaje coloquial, el lenguaje de la calle, a mí me hace buscar mis personajes. ¿Y cuáles son esos personajes? Las mujeres marginales. Entonces hago toda una experiencia visitando un prostíbulo que se llama Mi Jardín. Voy alrededor de tres a cuatro meses todos los días incluso. Y esta experiencia es interesante. ¿Por qué? Porque estas mujeres que eran prostituidas, ¿no? Mujeres prostituidas, violentadas terriblemente, se independiza, este grupo de mujeres se independiza de la mafia que había de esta zona, ¿no? De esta actividad. Había una mafia que era de los Novela Trabanco, y estas mujeres, son como cuarenta mujeres, que se independizan y forman una cooperativa autónoma de servicios. Entonces, ellas son sus propios jefes, ya no tenían pues toda la explotación que tenían dentro de la mafia, y empiezan, forman esta cooperativa y yo llego a conocerlas y a visitarlas, a estar con ellas todos los días conversando, viviendo, viendo sus experiencias. Y es, humanamente, para mí es una experiencia muy rica en el sentido de toda la experiencia humana, de todo lo doloroso, lo injusto, y todo el aprendizaje también, ¿no? ¿Qué eso significa? Escribo poemas al respecto, escribía yo en un periódico, y también crónicas de esta experiencia, ¿no? Y el otro alimento era pues la situación política. Entonces, mis personajes son estas mujeres, ¿no? Marginadas, prostituidas, desplazadas, mujeres que adoptan también la decisión de marchar a la guerra, ¿no? Este tipo de mujeres son de las cuales yo escribo, hablo, y mi poesía tiene ese componente social, pero desde el cuerpo de estas mujeres, porque estas mujeres también aman, también se enamoran, también sienten deseos y todo, ¿no? Entonces, esto es esto. Luego ya viene la lucha, no sé si todavía tengo tiempo, sí, ¿no? Luego viene la lucha contra la dictadura, ¿no? Porque luego viene toda la implementación del neoliberalismo descarnado en el Perú a través de Alberto Fujimori, ¿no? Del gobierno Fujimori, que se convierte en una dictadura, y tenemos una lucha muy larga de las organizaciones civiles contra la dictadura, y allí tienen un papel muy, muy importante las mujeres, porque son las primeras mujeres y jóvenes, pero sobre todo mujeres. Las organizaciones de mujeres, Flora Tristán sobre todo, son las primeras que empiezan esta lucha contra la dictadura y las últimas que quedan luchando hasta el final, hasta que logra caer la dictadura. Y esto va de la mano ya no solamente de la poesía, sino también de las artes plásticas, de las performance, de las instalaciones en las calles, de la expresión conceptual, política del arte sobre esta situación. Y allí es donde yo recién empiezo a encontrar voces un poco similares a las mías en la poesía, ¿no? De jóvenes de esa época, que ya no solamente era el cuerpo y lo que las mujeres sentían, o sus sensaciones, sino de esta mujer dentro de esta morágine, de esta lucha por el retorno a la democracia, ¿no? Y por expresar también personajes de mujeres marginales, empobrecidas, ¿no? Entonces, esto ya estamos hablando de los años 2000, 2010, de todo lo que va del milenio, ¿no? Esto es lo que yo puedo comentar ahora, acá hay una gran cantidad de mujeres que producen, que crean, mujeres jóvenes, ya también organizadas a nivel de la poesía. Las mujeres tienen una expresión mucho más contundente de la que tenían en la década que yo participé como poeta. Bueno, cuando tenía 20 años que empecé a entrar a los círculos públicos de la poesía. Y hoy en día, las mujeres están organizadas, hay festivales de mujeres, hay encuentros, hay organizaciones, y la mujer también pelea el espacio, porque todavía, por supuesto, existe el machismo, todo lo que es los circuitos establecidos, los medios de comunicación, los lugares, se prioriza y se privilegia la participación de los poetas hombres, ¿no? Pero las mujeres peleamos un espacio y, bueno, lo conquistamos, ¿no? Con la palabra, pero también con la actitud, ¿no? Militante y activista. Esto es lo que les podría compartir, ¿no? En un primer momento. Muchas gracias, Mari. La verdad es que es muy interesante tu recorrido, porque desde... Hablamos del cuerpo, pero también hablamos del cuerpo situado, ¿no? El cuerpo en un contexto. Y me parece que vos has apuntado a esa situación, ¿no? El cuerpo no como un cuerpo aislado, un cuerpo descontextualizado, sino ese cuerpo en un contexto social, político, ¿no? Y tu posicionamiento frente también a una realidad, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Nos gustaría luego seguir conversando, sobre todo que nos compartieras por ahí algunos de tus textos, ¿no? Y bueno, muy interesante lo que nos compartes. Ahora le vamos a pasar la palabra también a Marcela, para que nos cuente un poco también las experiencias, o desde su punto de vista como intelectual, como estudiosa de la literatura y gran lectora, ¿no? ¿Qué pasa en los territorios allá un poquito más al norte, en México? Muchas gracias, Marcela. Te pasamos la palabra. Muchas gracias. Pues escuchando a Mari, yo aquí estuve tomando notas porque varias de las cosas que ella mencionó, quería yo a ver si lo logro, hacer vínculo con un poquito mi experiencia. Como yo decía, principalmente soy lectora, soy académica, he trabajado algunas escritoras insumisas en mis investigaciones, y les voy a platicar un poquito de ese camino porque me parece que va a ser un paralelo muy interesante con la historia que nos ha contado Mari. No tanto por mí, sino por las escritoras mexicanas principalmente que voy a mencionar. Bueno, mi primer contacto con el feminismo fue cuando yo tenía 15 años, justo en el momento de las miles de preguntas, y debo confesar que no fue sino hasta que yo empecé a leer a Rosario Castellanos, una gran escritora mexicana del siglo XX, de la generación de medio siglo, que yo ahí me quedé, ¿no? Entonces, para quienes conocen la obra de Rosario Castellanos, Rosario Castellanos hace muchas preguntas y tiene un sentido del humor bastante radical y bastante fuerte, entonces a veces duele lo que ella dice. Pero, por ejemplo, quiero nada más mencionar dos textos de ella, tiene muchísimos textos, ella cubre todos los géneros literarios y los cumple muy bien, escribe muy bien, pero hay dos textos que a mí me parecen fundamentales. Dos textos cortos, porque está también su tesis sobre cultura femenina, pero uno es el poema que seguramente ustedes conocen, que se llama Meditación en el umbral, que la pregunta es, no todas tenemos que ser las heroínas de la novela, ¿no? La lana de Tolstoy, no tenemos por qué ser la excepción a la regla, y eso es algo que a mí siempre me causó mucho interés, es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto sea menos excepcional y que seamos más, que se note más, ¿no? Y otro es un texto también muy importante en su obra que se llama La abnegación, una virtud loca. Entonces, ahí ella va cuestionando justamente todos estos estereotipos y arquetipos femeninos que tiene la mujer en México y la mujer en Hispanoamérica, por lo menos, ¿no? De ser reservada, de justamente lo que decía Mario, pues las mujeres nos ponían a cocinar, pues sí, nos siguen poniendo a cocinar, a ti te toca encargarte de esto, te toca encargarte del otro, simplemente por ser mujer. Y, obviamente, Rosario lleva a sus propias venas de comunicación, a sus otras autoras a las que ha leído, otra escritora fundamental en la vida de México, creo yo, no solo mía, pues Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de las primeras que cuestiona sobre, pues, la inteligencia no tiene sexo, ¿no? La inteligencia está ahí y las mujeres también tenemos el derecho a estudiar. Pero, hablando de cómo se ha conquistado el territorio de la letra o de la palabra, a mí me venían a la mente algunas de las conversaciones y de lecturas que yo he hecho que explican muchas de las cosas de por qué, por ejemplo, hubo generaciones completas de mujeres poetas, de mujeres cuentistas, pocas novelistas, o si era novela, era novela corta, o textos breves, ¿por qué? Y entonces, Margot Glantz, una gran escritora también, decía la hipótesis de que la mujer escribe fragmentada porque sí es su vida, porque cada letra que pone en el papel le roba a todo lo demás que es, ¿no? Todas esas capas que decía, todas esas identidades que mencionaba María en un principio, pues, todas somos eso. Tenemos muchas capas, somos, tenemos muchas identidades. Y para escribir, para dedicarnos a la literatura, para dedicarnos al arte, muchas veces, o por lo menos durante muchas generaciones, había que quitarle al deber un ratito para poder sentarse y escribir, sentarse y pensar, o mientras uno hacía algo, estar pensando para luego poner por escrito. Entonces, yo creo que a través de los textos breves, los textos cortitos, se ha ido ganando poco a poco, pasito a pasito, el lugar que, pues, ahorita en este 2021 hay tantas escritoras tan buenas, tan reconocidas, con tantos premios y que siguen empujando, que es increíble, la verdad, dedicarse a la lectura de mujeres en esta época es, es fabuloso, ¿no? Mari comentaba algo que, que me recuerdo mucho, como antropóloga también hay una cierta vocación social y por algo también yo tengo interés sobre ciertos temas, pero hablaba sobre la marginalidad y esta representación de las mujeres marginales y tratando de pensar cuáles son las lecturas sobre mujeres marginales que a mí de manera personal me han marcado, me acuerdo de este texto maravilloso que tiene Elena Poniatowska, que se llama Hasta no verte Jesús mío y este personaje de Jesús Apalancares, ¿no? Cómo es una mujer marginal, pero que se roba el corazón, es el centro de la novela y que nos revela una realidad que de otra manera de no ser por la literatura no podríamos conocer o no tendríamos manera de entrar a esa realidad. Entonces me parece fundamental cómo ese territorio que Mari nos está contando desde adentro y desde su propio país va encontrando su paralelo desde, desde otros países también y bueno, desde mi mirada de afuera como lectora, ¿no? Y pensando también en algunas de las lecturas fuertes que se están dando muy recientes, bueno, antes de mencionar eso voy a decir que empezar a leer literatura de mujeres realmente hace replantearse o por lo menos a mí me hizo replantearme las lecturas previas que yo tenía porque igual como Mari, pues cuando empezó a mencionar canon de su país, pues claro, todos leímos ese canon porque ese es el canon literario y entonces uno empieza a decir que no había escritoras en esa época y claro que había, estaban precisamente invisibilizadas o con alguna nota escondida de que, ay, escribe bien bonito esta niña y además está muy chula, cosas de ese tipo que van apareciendo en las reseñas. Y bueno, empezar a replantear cómo fue la literatura del siglo XIX, quiénes eran las mujeres que han sobrevivido, sus nombres o cómo las vamos conociendo y volver a pensar cuál es la razón por la que estas mujeres con tanto talento, con tanta capacidad de escritura, tan atrevidas algunas de ellas, siguen tapadas por la sombra. Entonces, esta cuestión de acercarse de manera académica a la literatura, generalmente son más preguntas que respuestas, ¿verdad? Pero allá andamos. Y yo les quiero compartir un poquito sobre lo que hice en la tesis de doctorado, que tomé a tres mujeres muy diferentes, las tres escritoras, pero que se defendían, se definían de una manera distinta hacia la letra. Una, Antonieta Rivas Mercado, esta intelectual mecenas relacionada con el ángel de la independencia en México, que fue fundadora de revistas, fundadora de teatro y que también tenía hacia sus pininos de escritora y que para ella realmente la cultura era un elemento fundamental en nuestro país, en México. Y otra escritora duranguense, Nelly Campobello, una gran escritora, que además revolucionaria, revolucionaria desde la letra y desde toda su vida, que tiene estos dos textos maravillosos, uno que se llama Cartucho, una novela de la revolución que está construida con pequeños fragmentitos y otro que se llama Las manos de mamá. Y es la única, yo sé que hay más, yo sé que hay más mujeres escritoras, pero es la única que logró insertarse en el canon de la novela de la revolución y lo hizo de una manera magistral, mostrando algo que de otra manera no podríamos verlo, cómo vivían las mujeres de la revolución mexicana. Es impresionante. Y la tercera que uní yo, que ya la venía yo trabajando desde la maestría, pues Rosario Castellanos. Cómo la profesionalización de la escritura, por decirlo de alguna manera, va también conquistando. Al principio Antonieta es esta mujer aficionada a la literatura, que tiene sus cuentitos, pero que tiene mucho dinero y es una mecenas y demás. Y Nelly Campobello, pues logra colocarse dentro del canon, pero también es bailarina y entonces, pues sí, es una buena escritora, pero no es tan contundente como otras con obra breve. Y luego Rosario Castellanos, que es el parteaguas para todas las mujeres que se quieren dedicar tanto a la academia literaria como a la escritura. Entonces podemos ver como ese mismo caminito recorrido, nada más que breve, en mi forma así un poco burda de contarles. Y quiero terminar con esta idea de todo lo que, el territorio que se ha ganado y también algo que dijo me parece Rosa al principio, poner en palabras lo que nos atraviesa por el cuero. Y yo quiero terminar esta parte compartiéndoles mi lectura de un libro muy especial, que se llama El invencible verano de Liliana, que seguramente han oído hablar de él, de la escritora Cristina Rivera Garza, y que se trata del feminicidio de su hermana. Es un libro que escribe 30 años después porque no había podido poner en palabras esto. Entonces es muy impresionante como la literatura femenina, la literatura escrita por mujeres, va ganando estos territorios y va poniendo en palabras cosas que nadie más podía expresar. Y bueno, este es un poquito mi camino de lectura que les quería yo compartir. Muchísimas gracias. Sí, muy interesante y al igual que Mari nos has dado una mirada histórica, pero también para conocer a estas magníficas mujeres. Y me gusta que vos también busques ese posicionamiento en cuanto a tus lecturas, en cuanto a descubrir eso que decís, esas preguntas, qué preguntas hacer, por qué pasó esto. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, ahora vamos a pasar a una segunda parte. Y para esto voy a dejar a mi compañera Claudia para que pueda seguir con este interesante conversatorio. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a nuestras dos invitadas por estas historias tan maravillosas. Yo creo que uno ante ciertos libros, cuando te encuentras diferentes libros, siempre surge la pregunta, ¿Quién los leerá? Pero también pasa lo contrario. Ante ciertas personas, uno se empieza a preguntar, ¿Qué libros leerán? Y al final creo que sucede la magia. Los libros y las personas se encuentran. Y este aquelarre, lo que está provocando el día de hoy, son múltiples encuentros y reencuentros entre libros y mujeres. El libro, creo, es una extensión entonces de la imaginación y la memoria. Es un territorio de lucha. Es un espacio para soñar. Y es un espacio para reencontrarnos. Entonces me gustaría hacerles la invitación para que nos compartan un texto en clave feminista que haya tenido un impacto poderoso sobre ustedes y que crean que es importante promoverlo, difundirlo, ya sea de su autoría, como en el caso de Mari, o bien, Marcela, algo que a través de esta palabra tú creas que es poderoso para poderlo compartir en este espacio. Adelante, Mari. La escuchamos y luego nos comparte Marcela. Ya, ahora sí me escucha. Bien, yo quería compartirles un poco mis trabajos porque, bueno, me he referido a ellos y les decía que mis personajes son mujeres en diferentes situaciones, sobre todo trato de que de alguna manera mi poesía pueda decir algo respecto a alguna problemática. El primer texto que les voy a compartir es en relación a un hecho un poco doloroso, ¿no? Acá en el Perú, seguramente como en Latinoamérica, la violencia contra la mujer es uno de los flagelos más grandes y es muy doloroso, sobre todo cuando se trata de violencia contra las niñas, ¿no? Y yo a través de este texto quise representar o abordar esto, ¿no? Se llama, para, digamos, visibilizar y sensibilizar al respecto, se llama Orificio en mi corazón todos los días. Tiene un epígrafe que dice ¿Cuándo plegarás tus alas, buitre de acero? Sofocante, sigiloso fuego elevándose, hurgando el afilado pico en lo más profundo del abismo de mis días. Huyo por los pasillos, él acecha sin descanso, no hay tregua para el viento, tardes de eucalipto, no hay pausa para el río, sonora frescura de sus aguas. Puntualmente, todas las noches llega, desgarran mis ropas, hollín invadiendo mis sábanas blancas. Afuera el aguacero cae fuerte en el corral de los animales, ensangrentándolo todo. En sus uñas llevan los retazos de mi piel, madejas hoy debajo de las mantas, un pequeño ovillo atascado, desmenuzándose, disolviéndose asustado. Me encuentra, esquivo la mirada, corto las venas, desde yo el sol incandescente de todas las mañanas, prohíbo el mar que no conozco. Si pausa hiere mis pulmones, una sola espada y caen las estalactitas remotas de mi infancia. La casa de azúcar y brisa que de segundo a minuto con tanto afán construyo. No hay piedad por sus altas montañas cristalinas, fragantes santarupas crecen en la entrada, madreselvas, grillos, pequeños grumos de escarcha y sentimientos. No hay piedad por el polvo diminuto que tiñe los peldaños, pomposas las nubes en los balcones, el dibujo de mis zapatos en el patio. Tanto que cuesta tejer la trama del helado juego de adoquines. Disciplinada la palabra, precisos los gestos. Buenos actores somos las víctimas. Cada instante, cada fracción del espacio, construyendo el personaje no ajado, no ajeno, al fino sendero ofrecido a los pies de quienes no los habita el frío. Fuerte los huesos, valiente los poros, águilas volando la mirada, centellas bailan en la frente y luego de tanta ficción, agotada del levantado telón, inútil tanta epopeya, vuelve a reptar sin despertar sospechas en la oscuridad de los calvados, con luno, con garúa, con ruido de pianola o en el sencillo rugido de la calle, abre sus fauces desalmados, ya no hay mariposas amarillas ni pétalos adheridos a los libros, solo el hino de sangre corriendo entre mis piernas, aquella mugrosa tarde, orificio de mi corazón, todos los días, espellejado, se desangra. Gracias. Bellísimo, gracias Mari, por compartirnos esto que nos duele profundamente, lo podemos entender, casi estas imágenes se quedan, ¿verdad?, en nuestras miradas, muchísimas gracias por este momento tan bello que nos regalas, gracias por darle voz a estas voces que han sido calladas, invisibilizadas y violentadas y vamos contigo, Marcela, para que nos compartas el texto que hoy nos quieres mostrar. Pues, yo estuve pensando como que quería leer, yo no soy escritora, no tengo ese don que tiene Mari y pensando, bueno, ¿qué quiero compartirles? y justamente es el poema que mencioné de Rosario Castellanos y si me permiten se los voy a leer, es muy famoso, pero yo siempre regreso a él porque es como piedra de toque, se llama Meditación en el umbral, no, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy ni apurar el arsénico de Madame Bovary ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con Benablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana, no es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austin ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame zajo ni mesalina ni María Egipciaca ni Magdalena ni Clemencia Isaura otro modo de ser humano y libre otro modo de ser. Excelente poema lo conocía. Bellísimo gracias de esta gran escritora Rosario Castellanos bello bello muchísimas gracias Marcela ha sido lindo pues vamos al tercer segmento de nuestro programa ha sido un programa bellísimo que nos ha conectado como lo sabe hacer el arte como lo sabe hacer la literatura de manera profunda espiritual y amorosa muchísimas gracias por este regalo Rosy te regreso los micrófonos vamos a la tercera parte de nuestro programa y está muchas gracias Claudia sí lindo momento porque eso es lo que también era un poco el objetivo de hoy que podamos escuchar tanto de Mari como poeta esa palabra esa palabra escrita esa palabra que nos que creo que nos ha nos ha atravesado un momento ha habido imágenes que nos han atravesado bastante y la mirada de Marcela también esa mirada general y por ahí es interesante ese diálogo también entre Marcela y Mari como una estudiosa de la literatura una escritora entonces es también bastante interesante claro también la mirada de Claudia que también sé que es muy sensible ante la literatura bueno quisiéramos pasar a un tercer momento ya casi casi al final quizás de este este diálogo y quisiéramos saber desde sus perspectivas desde sus miradas que que futuro tiene o como que perspectiva le ven ustedes a la escritura feminista a la escritura por mujeres a la escritura en clave feminista no este desde sus propias experiencias porque a mí por lo menos me quedó un poquito querer saber Mari este cómo ha sido tu experiencia como escritora también en la sociedad ha sido entiendo desde tu ser luchadora nos contabas desde tu ser luchadora que te quedaste incluso en esos espacios muchas veces difíciles pero que representan lucha también entonces cómo ha sido tu ser tu escribir cómo ha sido ese recorrido me quedó esa duda esa curiosidad pero también vos que pensás nos habías contado un poco de las jóvenes que ahora hay mucho mucho movimiento y cómo lo ves cómo lo ves en perspectiva eso quisiéramos saber y claro la misma pregunta para Marcela que también seguramente nos va a dar muchas luces desde su mirada académica como estudiosa cómo se ve el futuro y también quizás por ahí no sé si es demasiado pero como les decía estos diálogos tienen un público objetivo que son las docentes también los docentes de Latinoamérica y el Caribe y quizás por ahí cómo impulsarlas o motivarlas también a que puedan dentro de sus currículos habíamos hablado del canon de también poner la literatura de mujeres por dónde por qué quizás una invitación también a que puedan acercarse y educar en este sentido bueno les dejo la palabra seguimos en el orden en ese orden primero Mari bien voy a empezar por la pregunta que me hiciste respecto a cómo ha sido este proceso de escribir en mi caso ha sido bastante interesante porque yo en realidad no escribo desde niña pero no pensaba que iba no pensaba la escritura como un objetivo fundamental de mi vida como una meta como una actividad central siempre mi actividad central ha sido la militancia en función de la militancia política es que se ha ordenado todo lo demás en mi vida la profesión y todo y la escritura era algo que yo decía no pues no es para mí porque en la izquierda en los partidos de izquierda te hacen creer además o sea lo pones como un sentido común de que lo más importante es la militancia y todo lo demás queda para los que no se comprometen entonces la gente que no se compromete mucho es la que hace arte es la que hace educación en la que hace otras cosas pero los que estamos comprometidos los que somos el hombre y la mujer nueva pues nuestro objetivo solo es la militancia entonces yo estaba convencida de eso muy muy convencida y de y tal vez nunca hubiera este me hubiera dedicado a la escritura como ahora la considero si es que una ruptura partidaria no hace que me quede fuera de todo y tenga un momento todo así de de crisis y que no tenía dónde estar de a dónde ir y ahí conozco este grupo literario y luego de esta experiencia salgo con la el convencimiento de que la literatura es parte de mi vida y es una identidad que yo quiero trabajar que quiero cultivar y que quiero desarrollar y que tiene que estar considerada y aceptada dentro de la militancia y empiezo a pelear por eso y eso este hace de que ahora tenga como como parte fundamental incluso de mi militancia la militancia cultural ya no la militancia de organizar o de ir a donde me mande el partido yo me iba ¿no? pero ahora no o sea mi militancia está centrada en el tema de la este resistencia cultural y los derechos humanos entonces es un tema que ya este lo tengo definido pero esto no ha sido fácil y así no les ha pasado a las compañeras de mi generación ¿no? por eso es que vemos muy pocas escritoras comprometidas las que las que querían hacer arte escribir teatro artes plásticas pues salían de los partidos porque el partido los partidos no permitían no permitían esos espacios y mira el año pasado no hace tres años hicieron una película una película que se llama El lado izquierdo una muy buena película donde recogen la militancia este de izquierda que todavía se había mantenido ¿no? desde la década del 70 hasta dos mil dos mil dieciséis dos mil diecisiete ha sido esa película quienes los hemos mantenido en la militancia y eran treinta y cinco personas de esas treinta y cinco personas solamente éramos tres mujeres yo estoy en esa película pero solo tres mujeres de treinta y cinco todos eran hombres hombres hablando y hablando y hablando de ellos ¿no? y solo tres mujeres de las cuales yo soy la única que soy artista la otra era una compañera socióloga y que ya falleció y militante también y otra compañera también que era sindicalista después todas las demás invisibilizadas sino era que no existía existía sino que invisibilizadas entonces ahora la mujer en general ¿no? las mujeres nos hemos empoderado y en el arte también en el arte hay una gran participación de mujeres ya no solamente en la literatura sino también en las artes plásticas en el teatro en las artes escénicas la performa la música entonces hay un empoderamiento muy grande de la mujer y eso esas perspectivas implican de que en la literatura las mujeres están disputando el canon ya no se acepta el canon de solamente los hombres se ha hecho un redescubrimiento de muchas mujeres que venían produciendo desde el siglo XIX incluso y anterior porque también tenemos a Marilis y todo ¿no? entonces pero ahora hay un empoderamiento y las mujeres forjan sus propios espacios revistas colectivos feministas colectivas ¿no? colectivas feministas revistas plataformas espacios porque también hay una gran sonoridad entre las las poetas entre las escritoras y esto este está potenciando este trabajo y yo creo que hay muy buenas perspectivas porque el Perú es un país donde hay muchos poetas muchísimos poetas y dentro de ese porcentaje hay un gran porcentaje más del 50% que podríamos decir de poetas mujeres y yo creo que ¿qué cosa hay que hacer? hay que organizar nosotros ahora estamos viviendo una experiencia nueva en nuestro país que es un gobierno popular entonces un gobierno popular que va a significar la apertura de espacios y si no los va a dar el gobierno pues hay que pedirlos porque para eso es que está ahí entonces eso va a significar una gran apertura de espacios y allí las mujeres creadoras tenemos que ir a disputar esos espacios a buscar la paridad que nunca más haya un recital de ocho poetas y una sola poeta entonces ese tipo de relaciones que se dan entonces ahí hay que disputar espacios hay que buscar la paridad hay que buscar yo creo en la organización no necesariamente las compañeras poetas crean en eso pero yo sí creo que la organización es fuerte es potente ahora con respecto a la educación también ahí hay un terreno de disputa muy importante ¿por qué? porque tenemos que disputar el imaginario desde los primeros años de edad entonces tenemos que disputar el espacio que las mujeres debemos tener en cómo se cuenta la historia a los niños en la visibilización de todos los aportes de las mujeres no solamente en el arte sino también en la historia en la ciencia y en el arte por supuesto también y esto desde los primeros años de edad también se tiene que pues establecer de una vez por todas algo que acá en el Perú no hay la ESI la educación sexual integral que va a permitir pues tener otra mirada y otros enfoques para todo esto ahora en educación es una pelea constante porque se sigue trabajando con el canon solamente de los poetas varones de los escritores varones yo soy directora de un colegio entonces por ejemplo nosotros tenemos aún una actividad la próxima semana que es la maratón de lectura que es una maratón latinoamericana el 8 de septiembre es latinoamericana entonces cuando las maestras que son maestras mujeres a todita las cuatro son mujeres y hacen el flyer de invitación pues ponen puros poetas hombres y una sola mujer entonces yo siempre se los devuelvo ¿dónde están las mujeres? acá hay mujeres que creamos también entonces ya empiezan a poner pues a las poetas y a las escritoras mujeres a reivindicarlas a reconocerlas a redescubrirlas y a presentarlas entonces siempre trato de que haya esa paridad si ponen dos lecturas de escritores pues dos lecturas de mujeres también busquen les digo hay es más difícil pero hay entonces eso es lo que yo creo que hay que hacer en educación esa mirada que desde los primeros años se hable pues del el enfoque de género y la visibilización de las de las escritoras ¿no? en este caso eso sería muchas gracias Mari sí sigo pensando ¿no? que que todo tiene que tener una red una relación no es que solamente vamos a escribir las mujeres sino también tiene que haber esa promoción desde la educación desde la escuela para que primero para visibilizar ¿no? a las mujeres que también escriben que no es que no existen sino que no no las ponen no son canon por una parte y por otra parte también este impulsar la poesía o la escritura también en las niñas ¿no? porque hablamos de darles voz ¿no? de que puedan tener su propia voz entonces es una muy buena estrategia también ¿no? que a veces no se hace ¿no? los docentes de literatura o de las otras materias a veces no no se trabaja mucho eso o por lo menos como dice Mari cuando no hay una educación sexual integral entonces este no 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 se trabaja eso de del cuerpo de la identidad ¿no? tanto de de las mujeres de las niñas los niños u otras identidades bien le damos la palabra ahora a Marcela también para que nos pueda compartir su mirada su punto de vista muchas gracias aquí aprendiendo de todo lo que está diciendo Mari concuerdo con todo lo que ha mencionado me parece que el establecimiento de redes es clave la organización es clave aunque cambie la forma de cómo nos estamos organizando ahora yo quiero decir que empezar con por ejemplo el establecimiento de redes también para docentes e investigadoras que nos dedicamos a a leer y a investigar literatura escrita por mujeres es muy importante por ejemplo una colega mía Silvan Manzanilla ha hecho un proyecto espectacular en el cual ha estado recuperando de toda Latinoamérica escriptoras y tiene una base de datos enorme no recuerdo el número soy malísima para los números pero ayer dijo tengo tantas escritoras y lo publico se llama Ibris y les invito a que lo busquen en Facebook en Instagram y ustedes pueden ir viendo ese proceso como ella ha estado recuperando datos de escritoras y conseguido poemas y demás entonces es un trabajo de hormiguita pero es importantísimo y es importantísimo darle difusión también y yo la verdad me siento muy honrada de que seamos amigas y de que podamos establecer estos lazos de vinculación con otras colegas que también leen literatura en esta misma clave y que uno crece y escucha otras voces eso por un lado el tema que menciona Mari sobre voy a decirlo de esta forma no lo dijo así pero yo le digo la cuota de lectura como maestra de español de muchos años pues hay que leer entonces a quienes hay que leer bueno pues a los clásicos y quienes son los clásicos entonces viene la lista principalmente masculina y entonces cuando uno tiene que ser voy a decirlo de esta forma no es tanto como otro tipo de luchas pero hay que ser radical y hay que decidir sacar algunos hay que decidir este no pero viene esta mujer y entonces pasan cosas muy interesantes cuando uno empieza a hacer a tomar esas decisiones que yo digo que son radicales pero no lo son tantos son subversivas pero que van dejando huella poquito a poco o sea cambiar a un escritor por una escritora cuando se va a leer un cuento pues a lo mejor no es mucho pero va a haber lectores ahí que conozcan esa escritora que lean ese poema que lean ese cuento textos breves o sea tampoco tenemos que decir bueno pues que se lean todo esto con textos breves así dejando picando piedra vamos cambiando también porque uno nunca sabe dónde va a encontrar un nuevo lector o un nuevo aficionado a la literatura o una persona que quiera dedicarse a la comunicación a las letras al arte y no sabe uno por dónde le llega entonces por ejemplo yo yo empecé a sacar algunos hombres muy prestigiosos de la literatura mexicana de mis de mis cursos y meter a mujeres insumisas en mis lecturas y entonces la dinámica de clase comenzó a cambiar las lecturas se fueron diversificando y eso le dio voces a mujeres que no habían querido comentar le dio voces a hombres que no habían querido comentar y da sobre todo la apertura para escuchar a la diversidad o sea todo lo que no encajaba en ese canon empieza a notarse entonces es súper súper interesante es un ejercicio que yo recomiendo mucho que los docentes que nos escuchen se atrevan a hacer ese cambio ¿cómo va a sacar uno Octavio Paz? pues así lo saca uno y en mi caso yo saqué Octavio Paz y metí a Elena Garro entonces luego hablábamos hasta de chismes ese es un tema quiero comentar también que yo creo que estamos en un momento muy importante para la literatura en clave feminista yo veo la literatura de mujeres diversificándose tocando temas que antes estaban quedados para mujeres o que pues qué rara que escribe así por gente gente que escribe horror gente que escribe de terror de suspenso escritoras todas brillantísimas que han ganado premios por ejemplo y que van haciendo propuestas desde una un punto de vista muy diferente del que tradicionalmente se da en esos subgéneros literarios entonces yo creo que vienen vienen momentos muy interesantes para seguir en académicamente literariamente como lectores también nada más es encontrar como quién te gusta qué tipo de literatura te gusta pero hay excelentes escritoras por ejemplo Cecilia Eudave Mariana Enríquez Nina Lina Meruane Nona Fernanda tenemos escritoras fabulosas que están siendo muy 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 importantes y que están generando literatura muy interesante del cuerpo no del cuerpo del horror del miedo de muchas muchas variedades de cosas interesantísimas entonces yo tengo mucha esperanza del territorio conquistado y de lo que se seguirá reconquistando en los siguientes años también para mí este redescubrimiento de o sea de regresar de buscar a otras escritoras que en el momento no fueron tan famosas o fueron muy famosas y ahora las hemos olvidado me parece importantísimo el trabajo que cada quien pueda hacer si tenía una tía escritora una abuelita que escribía una amiga que ustedes saben leerlas con ojos de comprensión del contexto que les tocó vivir de un momento en que a lo mejor no era nada fácil escribir y poner otra vez como en en el mapa a estas escritoras que que ahora necesitamos recuperar sus nombres ¿no? entonces para mí es justamente el el ejercicio de voy a decirlo de esta manera de atreverse a leer mujeres porque hay muchas veces que que la gente dice no yo leo un libro si está bueno entonces solo leen de hombres porque pues está bueno de mujeres ay pero escriben bien pues claro excelente fabuloso pero hay que atreverse a salirse del canon también y descubrir y también sabe decir bueno ella no me gustó tanto pero este texto de fulana me encantó ¿no? entonces creo creo yo que esa sería la perspectiva hacia el futuro que nosotros como lectores lectoras tenemos que abrir nuestra capacidad de leer para aceptar para identificar y ver dónde están los nuevos tesoros que nos va a dar la literatura en clave feminista ok muchas gracias Marcela me encanta esa amplitud ¿no? que vos también le das a todo este tema de la literatura en clave feminista ¿no? me parece que quedan bastantes temas ¿no? es una seguramente vamos a poder en un futuro también hacer a seguir conversando ¿no? a seguir conversando sobre influencias temáticas quizás encontremos con poetas con más escritoras con más estudiosas ¿no? que estamos todos educadoras ¿no? impulsando esto de de una literatura también en clave feminista ¿no? bueno muchas gracias yo le paso la palabra a Clau Claudia gracias Rosy pues ha sido sin duda un espacio riquísimo maravilloso en el que hemos podido compartir cosas muy valiosas y queremos pedirles una última probadita de algún texto algo más que nos regalen de algún texto que nos quieran compartir sería maravilloso entonces adelante Mari y luego Marcela a ver yo ya yo voy a leer este a ver un poema de de la zona de emergencia como les dije ¿no? en la época de la violencia política que en el país había una población que tenía que desplazarse dejar su casa dejar sus animales dejar todo su tierra su familia incluso porque estaban entre dos fuegos y tenía que irse venir generalmente emigrar a las capitales a las ciudades ¿no? a vivir de una manera pues bien difícil ¿no? entonces yo tengo un poema de esa época que es pues también el yo poético es una mujer ¿no? saliendo de su de su de su lugar porque además muchas veces a esta población las acusaban las acusaban de terroristas estaban entre dos fuegos venían los terroristas y los este y los sometían venía el ejército también los sometían entonces es una historia que ha pasado no solamente en el Perú también en países centroamericanos bueno en todas partes este poema se llama nada hemos hecho cogí a mi hijo señor y dije ese viento que atravesó mi cara no me asustes taita que nada te estoy haciendo corrimos por la quebrada asustados de tanto ruido mi guagua lloraba en mi pecho no sé si de susto de hambre cogí señor a mi hijo y por la ladera me fui temblando lo que allí quedaba era de miedo y tenía la boca embudecida lo que más me dolía era el estómago pero lo apreté fuerte y le dije al viento taita déjame pasar que yo nada te estoy haciendo corrí lejos por el agua y por las piedras por las piedras y los matorrales espinas en mis pies sudor en mi frente mi guaguita llorando todo el tiempo no sé si volveré algún día taita le dije al viento no sé si subiré otra vez por los eucaliptos ahora solo humo ahora solo muerte cogí a mi hijo señor y ahora esta arena que se mete por los ojos nada he hecho yo solo salir corriendo sin mirar para atrás porque daba miedo taita viento tú lo sabes ahora mi pueblo no tiene nombre la chicha no fermenta y hasta el polvo ha perdido el camino de regreso solo dos cruces quedan tiradas en la sequia guaguita palomita pedacito de mi corazón ese fue nuestro pueblo color de luz olor de agua ahora en esta arena negra que nada sabe de nosotros regaré con mi agüita salada los capullos que crecen de tus brazos nada hemos hecho señor solo un techo pido para que mi hijo pueda cubrirse del sol para que la pesadilla hasta esta tierra negra no lo siga gracias gracias Mari bellísimo muchísimas gracias por compartirnos este poema Marcela vamos contigo muchas gracias Mari por tus palabras tan poderosas tus imágenes de verdad voy a terminar voy a leer este poema también de Rosario Castellanos perdón no salgo de ella es que es otro poema que me gusta mucho y que tiene que ver con lo que vivimos las mujeres en la intimidad y cuando nos toca hacer eso entonces se llama economía doméstica he aquí la regla de oro el secreto del orden tener un sitio para cada cosa y tener cada cosa en su sitio así arregla mi casa impecable en aquel el de los libros un apartado para las novelas otro para el ensayo y la poesía en todo lo demás si abres una la cena huele a espliego no confundirás los manteles de lino con los que se usan cotidianamente y hay también la vajilla de la gran ocasión y la otra que se usa se rompe se repone y nunca está completa la ropa en su cajón correspondiente y los muebles guardando las distancias y la composición que los hace armoniosos naturalmente que la superficie de lo que sea está pulida y limpia y es también natural que el polvo no se esconda en los rincones pero hay algunas cosas que provisionalmente coloqué aquí y allá o eché en el lugar de los trevejos algunas cosas por ejemplo un llanto que no se lloró nunca una nostalgia de que me distraje un dolor un dolor del que se borró el nombre un juramento no cumplido un ansia que se desvaneció como el perfume de un frasco mal cerrado y retazos de tiempo perdido en cualquier parte esto me desazona siempre digo mañana y luego olvido y muestro las visitas orgullosa una sala en la que resplandece la regla de oro que me dio mi madre muchas gracias Marcela gracias por compartirnos estos textos también tan poderosos de esta maravillosa autora Rosario Castellanos que además pues nos habla nos deja ver esta cultura femenina verdad y que fue una escritora que abordó el peso de la política en la sociedad la discriminación racial pero especialmente la opresión de género en Latinoamérica muchísimas gracias también por acercarnos a ella ha sido un encuentro bellísimo el que hemos tenido el día de hoy y pues desafortunadamente nuestro programa del día de hoy termina pero queremos invitarlos a que nos sigan por este espacio de todos los sábados dedicado a las luchas feministas y a la emancipación por el facebook de la que la red de las insumisas o por el canal de youtube otras voces en educación agradecemos su presencia a todas las personas que nos acompañaron esta tarde y bueno aquí tenemos una costumbre que es abrir nuestras cámaras para tomar una foto el recuerdo llevarnos esta esta última experiencia de haber compartido hoy muchas muchas gracias a Marcela Beltrán bravo a Marisoto por todo lo que hoy nos regalaron lo que nos movieron lo que nos hicieron conectarnos gracias gracias por ser parte de estas luchas a través de la escritura a través de la promoción de la literatura yo he sido testigo Marcela lo tengo en casa del avance y de la formación y de todo lo que implica la educación con esta mirada feminista en nuestras jóvenes gracias de mi parte te lo digo como madre te lo digo como compañera de una mujer de 21 años que está desarrollando ideas muy poderosas y que me llenan de esperanza muchísimas gracias por todo lo que has hecho en tus clases a través de las decisiones que vas tomando decisiones feministas y pedagógicas tan necesarias gracias Mari por darnos voz y por poder compartir hoy esto que me parece bellísimo muchísimas gracias compañeras pues nos tomamos la foto ¿les parece? así es igual muchas gracias compas por esta tarde y creo que somos mujeres distintas diversas pero que tenemos voz ¿no? tenemos voz y voces diversas y eso es lo lo hermoso también ¿no? muchas gracias Mari como siempre este apoyando aquí a la Kelarre como insumisa que eres igual Marcela vamos a seguir esas lecturas insumisas también muchas gracias compañeras muchas gracias gracias a todas gracias hermoso ciclo muchas gracias gracias por este hermoso diálogo que nos han regalado muchas gracias a todas y un abrazo fuerte desde México abrazo gracias muchas gracias gracias